¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué estos clubes han arruinado sus escudos de fútbol. Hay una tendencia en el último tiempo a modificar los escudos, a cambiar ciertos aspectos, ciertos elementos que tienen escudos que son históricos para cada uno de estos equipos y en muchos casos a simplificarlos. Lo cual ha llevado a los propios hinchas a considerar que han sido arruinados. Ahora bien, ¿cuál es esta tendencia? ¿Por qué hacen esto los equipos? ¿Y qué buscan a través de estos cambios que son tan polémicos? Vamos a estar repasando un poco de esa historia, cuál es la razón y los principales ejemplos y algunos casos inclusive en los cuales tuvieron que retractarse y volver al escudo original justamente por el disgusto que le habían generado a sus propios fanáticos. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión respecto a estos cambios en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Los nuevos tiempos del fútbol que se van abriendo camino vienen con cambios profundos en alguno de los elementos más sagrados para cada uno de los clubes. Dentro de ellos nos encontramos con los símbolos, dentro de estos justamente con los escudos, que tienen un significado claro, la digitalización y el poder del marketing. Con la demodificación de escudos históricos como el del Real Valladolid o el Atlético de Madrid en España o en algunos otros sitios de Europa como el Wetham, el Lille, el Tottenham, la Juventus, el PSG, el Cagliari, el Manchester City, el Inter de Milán y la lista puede seguir, hemos visto distintos ejemplos de lo que justamente se está buscando, una mayor digitalización y un poder de marketing para llegar justamente a lugares donde el fútbol no había llegado. Ahora bien, no siempre justamente estos cambios han sido bien recibidos por los fanáticos. Este furor por cambiar los escudos que hemos visto en la última década, creo yo, aunque no es nuevo, porque los equipos a lo largo de su historia siempre van modificando los escudos, vamos a ver como equipos históricos como Real Madrid, Barcelona han ido modificando su escudo a lo largo de los años, pero es cierto que en esta última década hemos visto una tendencia muy clara de muchos equipos importantes históricos de Europa que modifican su escudo y lo hacen de una manera en algunos casos sustancial, modificando símbolos claros, algunos elementos históricos y que tienen justamente muchísima trascendencia para los clubes y sobre todo adoptando una forma un poco más genérica, que tiene obviamente una explicación para entender por qué lo hacen los clubes. Cambiar un símbolo tan importante no es algo fácil en un equipo, ya que en la mayoría de los casos, por no decir prácticamente en todos, te vas a enfrentar con el ataque de la afición, que se siente traicionada por las modificaciones que realizás a la historia, a la esencia justamente de ese club. Y obviamente esto termina siendo un riesgo para los clubes, un riesgo que es más simbólico y de masa social que en cuanto al económico, porque precisamente por eso lo hacen, porque en el futuro saben o creen según estudios que se han realizado que van a tener un mejor rendimiento en cuanto al económico y un mayor impacto mediático. La explicación más clara de estos cambios se debe a que ahora, en un mundo digitalizado, es más cómodo y más rentable hacer diseños más simples que no contengan ningún tipo de adorno. Por eso los nuevos escudos siguen un mismo patrón, son muy sencillos y todos los componentes que acompañan la forma, balones, castillos, banderines, símbolos de la ciudad, animales, están dentro del escudo y ninguno afuera a su alrededor. Estos nuevos formatos se demandan ahora mucho más en las plataformas y aplicaciones digitales. Para estas, que ahora tienen una importancia vital en el fútbol, como en cualquier aspecto de la vida, es mucho más legible un formato simple sin grandes alardes. La digitalización manda y por eso los dibujos son sencillos, para que se distingan también en soportes más pequeños. Es por eso que todos los escudos nuevos se caracterizan por ser fácilmente identificables, sin que estén adornados, que no tengan elementos que molesten y tampoco tengan muchos colores diferentes y tengan además un formato homogéneo. Es decir, que por todos sus lados sean más o menos igual, sin que haya mucha diferencia entre cada uno de ellos. Los nuevos tiempos del marketing también conllevan dejar lo clásico atrás y reinventar una imagen quizás antigua, adoptando técnicas modernas. Esto es lo que han hecho clubes como el Girona, el Valladolid, dentro de algunos de los ejemplos que podemos encontrar en el último tiempo, que obviamente han generado descontento por parte de casi todos sus hinchas. Lo mismo ha ocurrido con otros equipos en otras ligas. Pero lo que se busca justamente es una mayor proyección a nivel internacional. Estos cambios de escudo y de imagen corporativa también forman parte de ese dominio del fútbol moderno, que se basa principalmente en ver antes las oportunidades económicas y el crecimiento de las cuentas, que en pensar simplemente en lo que quieren los aficionados o en mantener la historia del club. Sin duda en los últimos años uno de los cambios más polémicos, sobre todo por la importancia del equipo y por lo radical que fue justamente la modificación del escudo, fue lo que ocurrió con la Juventus. Si bien es habitual ver en Italia los clubes cambiar su escudo, la variación más grande se vio en enero del año 2017 con lo que ocurrió con la Vecchia Señora, dejando atrás el símbolo clásico con el toro rampante, símbolo justamente de la ciudad de Turín, y la palabra Juventus, que ya había sufrido una pequeña variación en el año 2004 por un logotipo más estilizado, moderno y sobrio, que sustituyó al antiguo a partir del verano de dicho año. La silueta que dejaría el Scudetto, símbolo que portan los campeones en el fútbol italiano, sumado al inicial J-I-U, da lugar a las barras negras y blancas de la equipación turinesa, convirtiéndose en el nuevo escudo de la Juventus. Esta tendencia justamente que les mencionaba a dejar atrás los escudos, los símbolos históricos, los elementos característicos, para empezar a convertirlo en un logo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es la tendencia que al día de hoy los escudes están buscando. Pero obviamente no ha sido solo la Juventus, lo hemos visto por ejemplo en Italia con otro equipo importantísimo como el Inter, que ha modificado su escudo, cambiando elementos clásicos, quitando su estrella, quitando inclusive algunos colores que eran muy, pero muy característicos, como el dorado que tenía su escudo y también la acompañaba en la camiseta, por el día de hoy simplemente un escudo con blanco, negro y azul, y con una I y una M que obviamente hacen referencia a Inter de Milán. También una simplificación mucho más clara. Lo mismo ha ocurrido con el Lille, que si bien conserva algunos elementos como el animal que poseía, también ha adquirido una forma bastante extraña, a mí particularmente no me gusta para nada. El Wetham, que también ha sacado por ejemplo el castillo característico, el Manchester City, que si bien perdió el águila que veíamos antes, volvió a los inicios porque su escudo era mucho más similar al que justamente posee hoy, el Valladolid, también perdiendo las famosas especies como de laureles o de hojas, que tenía justamente alrededor el escudo por algo mucho más clásico, e inclusive selecciones y las federaciones han cambiado su escudo constantemente. Algunos cambios son leves, sin modificar lo sustancial ni los elementos históricos, e inclusive, en mi opinión, logrando resaltar justamente los mismos, dándole mayor visibilidad, como ha ocurrido con Japón, con Corea o con Senegal, que la realidad es que es mucho más legible al día de hoy. Otros, como Costa Rica, México, Bélgica, Austria, por poner algunos ejemplos, han cambiado radicalmente el enfoque, buscando innovar formas más limpias, simples, apareciendo algunas letras y excluyendo algunos elementos históricos. Estos cuatro casos son los primeros que se me vienen a la mente, analizando los cambios, en los cuales creo que justamente con esta simplificación han perdido un poco en cuanto a la calidad del escudo. Sobre todo el de México, que para mí era uno de los más lindos, y el día de hoy, personalmente, no me gusta tanto el nuevo. Pero sigue siendo una cuestión subjetiva y de diseño. Lo mismo con el escudo que tenía la Federación Española, que el día de hoy es realmente un logotipo de letras muy genérico. Sin embargo, se busca esto, simplificación y buscar un logo. En algunos casos, que es cierto, son pocos, la queja de los hinchas ha sido tan grande que han llegado a lograr que justamente se retrotraiga la decisión, y que a partir de ese momento el escudo vuelva a como era antes. Ocurrió en su momento con el Leeds, que habían sacado un escudo muy diferente al histórico, que no le gustaba prácticamente a nadie, y lo tuvieron que rápidamente descontinuar el nuevo y volver al diseño original. El Cardiff, en su momento, con un nuevo presidente que venía de Asia, había cambiado completamente su escudo, agregando un dragón, cambiando el color característico del azul a un rojo, y años más tarde volvieron nuevamente a las raíces y pudieron cambiar justamente ese cambio, que no les había gustado. Y al día de hoy ocurre algo parecido con el Atlético de Madrid, que si bien no parece que hayan tantos cambios, sobre todo lo que no gustó fue que se excluyó el borde dorado que tenía previamente, y van a hacer un referéndum en el cual los hinchas van a poder votar, y seguramente se vuelva a añadir ese elemento que tanto extrañaban. Son formas de verlo, son formas de pensarlo, evidentemente los hinchas casi nunca van a estar de acuerdo con que se modifique algo histórico del club, por lo cual hay que encontrar un balance entre lo que quiere el hincha, y también, es cierto, entre lo que le sirve al club económicamente pensando a futuro. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Están a favor, en contra de la modificación de los clubes? ¿Es que se deje de pensar tanto en escudos y se empiece a hablar más de lobo? ¿Creen que el hincha tiene que tener una opinión importante? ¿Creen que no debe ser tan escuchado? Es un tema para debatir, y me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video. Que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en uno próximo.